Hola amigos, este es el Salmo número 33 para domingo número 19 de El Tiempo Ordinario, música de John Chiavoni de la colección Responde y Aclama. Que bueno es el Señor, busquen y venan, que bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren, busquen y venan, que bueno es el Señor. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre, yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Busquen y ven, que bueno es el Señor. Contémplenlo y quedarán radiantes, sus rostros no se avergozarán, si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Busquen y ven, que bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa, en torno a sus fieles y los protege, busquen y vean, que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Busquen y vean, que bueno es el Señor. Hola amigos, gracias por seguirnos en nuestro canal, espero que estos videos les estén ayudando a poder aprender los salmos semana a semana. Como habrán podido ver en mis recientes postings, ha sido un tiempo muy especial y bendecido para mi familia, así que le pedimos que continúen orando por nosotros y haremos lo mismo por ustedes. Dios les bendiga y que canten al Señor con alegría, con reverencia, con gozo. Nos vemos en el próximo video.